Es este el primer polígono integral que materializa la empresa de la industria alimentaria en Granma. Cuenta con cinco áreas productivas, donde se logra alrededor de una treintena de renglones entre derivados de la harina, conservas y polvos, que fundamentalmente se comercializan de manera liberada en mercados ideales. El centro abrió para incrementar producciones ya establecidas en la red de comercio granmense, pero gracias al encadenamiento productivo con la agricultura y a partir de la resolución 54 que permite compra directa a los productores, han incorporado nuevos productos como el gofio y el pinol, complementos para la leche a partir de la harina de maíz. Además, sumaron a su cartera los fritos elaborados en una línea completamente novedosa que formó parte de la inversión. Nosotros preelaboramos tanto fritos de fongo, de yuca, de boniato, es decir, que esto también se elabora y se vende, se empaqueta en formato y se vende también a los mercados ideales del municipio. El producto líder de la industria es el prú oriental, bebida representativa de esta región de Cuba muy arraigada a nuestras tradiciones culinarias. Esta es una provincia que siempre de año por tradición ha mantenido este producto. Nosotros venimos produciendo este prú y siempre mantenemos con la mayor calidad que requiere para que los consumidores se sientan satisfechos. Con muy poco tiempo de creada, es esta una unidad que ya tributa mensualmente alrededor de 75 toneladas de producción. Es un centro que, explotado a plena capacidad, le da a Bayamo y Granma importantes productos para la venta al pueblo, que al final es la razón de ser de sus trabajadores. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.